Impulsar el desarrollo de aplicaciones es otro de los retos del ecosistema digital. Por eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha estado presente en los procesos que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha para contribuir en el progreso y la adecuación del país en los desafíos que imponen los avances tecnológicos. Hoy, Colombia es líder en América Latina en gobierno electrónico. El Plan Vive Digital impulsa la masificación de Internet con el fin de reducir la pobreza y generar empleo. Para alcanzarlo, se han instalado 17 laboratorios ViveLab para el desarrollo de contenidos y emprendimiento digital. Y gracias a la iniciativa UPSCO, el Gobierno fomentó el desarrollo de más de 2.000 aplicaciones. También 64.000 emprendedores digitales han convertido sus ideas en negocios basados en TIC. El programa Talento Digital ya alcanzó la cifra de 5.814 colombianos que se han beneficiado de créditos condonables para estudios de carreras afines a las TIC. La televisión pública también ha tenido un gran impulso en convenios de producción con productoras internacionales orientadas al mejoramiento de contenidos. Así se obtuvieron los más grandes reconocimientos nacionales e internacionales en los últimos cuatro años.